I know you're rich, I know you've got 40 billion dollars, but can you just keep it to one house? You only need one house, and if you only got two kids, can you just keep it to two rooms? I mean, why I have 52 rooms and you know there's somebody doing no rooms? It just don't make sense. Si el mainstream es Dios, yo soy ateo, miro que pasa la patrulla y en ella yo me meo Pronto dirán que el rap es puro vandalismo, más al chico que escribe sobre post-rock y comunismo Balón y volumen a toda costa, es como escuchar un remix de la coca nostra Rimas que van así, como en la antaño de Minsk, las palabras se disparan como las baratas de un fusil Con las letras a través del sistema en el escroto, por eso vengo dejando varios auriculares rotos Rotos, no soy caníbal pero te devoro como un filete, con la bandera de Lenin cruzada con AK-47 Me verás y me llamarás a sardo cínico, yo tendré puñalada gritando libertad a esos políticos Es hora de dejar a los sordos con rap protesta, ciegos por las pancatas que le dejan expuestas Escapó de la matriz porque no quieres oro, dropeón, rompo la matriz en las calles y en el micrófono Más balión y más volumen, para los oídos que ya tienen demasiado cerumen La gente tiene que despertar, boom, Kalashnikov y de la matriz escapar De la matriz escapar Más balión y más volumen, para los oídos que ya tienen demasiado cerumen La gente tiene que despertar, boom, Kalashnikov y de la matriz escapar De la matriz escapar No soy superestrella, maden guerrillero al micrófono Soy producto de lo que en la radio no sonó Lo que a la burguesía no le conviene que te escuches Quieren que te quedes callado y que no luches Ya lo dijo Mauricio, vomite bien esta mierda Antes de sacar músculo pongo mi sangre a la izquierda Pasa el tiempo, los carros y la vida se es insana Yo lo que tengo es una bomba atómica escondida debajo de mi cama Soy pequeño pero te daño como un microorganismo Cuando rapeo las letras a mis males sucede un cataclismo Esto es rap hardcore, nada de glamour, 01069 representamos la carnicería del sur Barón y volumen a toda costa, se raya tu boca porque pareces una ostra Saco furia como un vuelcán esparciendo sus cenizas Violento como la tempestad del mar y su brisa, su brisa Existe una lucha en vez y no te hagas el tratónico Vine a joder tus pulmones llenándolo de anidio carbónico Más balión y más volumen, para los oídos que ya tienen demasiado cerumen La gente tiene que despertar, boom, Kalashnikov y de la matriz escapar De la matriz escapar Más balión y más volumen, para los oídos que ya tienen demasiado cerumen La gente tiene que despertar, boom, Kalashnikov y de la matriz escapar De la matriz escapar Balión y volumen, yeah, base 2014, UCK El Mixland, el Beat ¡Gracias! Gracias por ver el video.